Yo soy Eduardo, es de SanBlobo.com, estamos en Hiroshima, en el sur de Japón, y eso es lo que quedó de Hiroshima, uno de los edificios que sobrevivió a la explosión atómica del 6 de agosto del 45. Fue la primera bomba atómica arrojada sobre población civil jamás en la historia de la humanidad. Por el vez que no fue la última, la segunda fue la de Narsaki, tres días después. Ya habéis visto vídeos de Narsaki, y estamos en el parque que conmemora la tragedia de la bomba. Voy a enseñaros un poco el frontal, creo que se verá mejor, creo que ya es tres minutos. Pero bueno, vamos a ver qué encontramos por aquí. Ya digo, es el... a ver que aquí la señalita se va a poner una foto. Voy a ver qué encuentro por aquí. Esta es la cúpula. Esta es la cúpula que aparece en todas las fotos después de la explosión. Fue uno de los pocos edificios que se convirtió en la zona. Y estos, pues bueno, pues han... como tributo, como conmemoración, pues han decidido mantener el edificio como quedó, ¿no? Y como veis es terrible. En una ciudad tan... tan bulliciosa, pues bueno, esto es lo que quedó de muchísimos metros a la redonda, ¿no? Ahora mirad cómo ha cambiado esto. Os enseño un poquito cómo es ahora los alrededores del parque en Hiroshima, ¿no? Aquí hay un árbol que me corta la vista, pero bueno. Ahí que me caigo. Esto es. Y bueno. Mucha gente tomándose fotos y haciendo cosas, ¿no? Y aquí tenéis lo que quedó de Hiroshima después de la bomba. Pues bueno, muy curioso. La ciudad de Hiroshima no está del todo mal, pero no nos ha entrado un buen pie. Creo que veníamos de Kumamoto y Kumamoto nos gustó bastante. Pero Hiroshima y Nagasaki no sé si merecen la pena visitar. Porque... demasiado turista. Demasiado turista. Y... y tampoco tienen gran cosa para ver. O sea, sí que tienen los sitios de la bomba, evidentemente que es... Que es algo digno de verse y por lo menos de que recordemos. Pero por lo demás son un poquito... Bueno, yo me quedaría en Tokio personalmente o me iría desde luego a Kumamoto, ¿no? Pero bueno, aquí tenéis un poquito de la visión de Hiroshima. Le paso a uno por delante de la cámara. Yo soy Eduardo. Esto es hombrelobo.com Seguid visitando los vídeos, seguid mirando la página. A ver, otra persona sacando foto. Una niña. Esa es la cúpula de Hiroshima. Y como digo, seguid visitando la página. Eduardo, hombrelobo.com